miren como está esa calle ahí miren señores mire lo que esta pasando señor jesús y Y tú la muebles. ¡Estoy bollando que está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! Mira, 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 mira! ¡Mira el agua! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Tú sabes. que le da alta gracia para lo que es esto señor ayúdeme patrón wey que lo ayuden wey yo voy lejos mi loco yo voy a coger carros wey que lo ayuden yo voy a dañar mi teléfono